Como bien saben, el archivo es una de las instituciones más antiguas de nuestra ciudad, de Cartagena, y es un orgullo para todos. La labor principal es proteger, conservar y difundir nuestro patrimonio y con esta exposición precisamente lo que se intenta y lo que se persigue es eso. Mostrar, en este caso, la relación de Enrey y Alfonso XI con nuestra ciudad, con Cartagena. Bueno, la exposición consiste fundamentalmente en mostrar algunos de los documentos que tenemos del rey Alfonso XI concediendo unos privilegios que vienen reafirmándose de reyes anteriores y también la realización de un vídeo con ayuda de inteligencia artificial que muestra un poco esa relación que mantuvo el rey Alfonso XI con Cartagena, a la cual consideró un punto estratégico para toda la política, sobre todo la política marítima del Mediterráneo, del Reino de Castilla, y las cosas que tuvo que hacer en Cartagena para incrementar las infraestructuras de defensa de la propia ciudad, además de concederle todo ese tipo de privilegios y franquezas que posicionaron a la ciudad como una de las más importantes de la corona de Castilla a nivel comercial, económico y militar. ¡Gracias!